Gracias mi gente, la Fundación INC, enviándole saludos a Luis Pantoja en Venezuela, el hombre que siempre ha movido fichas con nosotros, la Fundación INC, D-O-W-G-Y, Neko Erduro, Chato de la Letra. Quiero enviarle también saludos a la página más rankeada en Venezuela, flowcaracas.net. Gracias por el apoyo, 100 personas en mis exclusivas, y estamos aquí en el recinto Music, trabajando mucho, así que esperen pronto nuevos temas, la Fundación INC, motherfuckers.